Vamos a consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia nacional en gasolinas y diésel, desarrollaremos un marco normativo para impulsar los biocombustibles y combustibles limpios, aumentaremos la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para fortalecer la seguridad energética nacional y apoyaremos a Pemex para que pueda aprovechar mejor sus recursos y mejorar su eficiencia operativa en beneficio de todas y todos. Para cuidar la economía familiar no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años, se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP, el precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales. Vamos a verificar que exista un trabajo social con las comunidades y que se realicen consultas públicas para que los proyectos tengan beneficios sociales. Por último, fomentaremos proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía, como energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, entre otros.